¿Qué es el agravio? 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 Yo creo que es una de las personas que agradezco también a los presidentes de los comités locales que han sido capaces de entender y con un razonamiento exquisito también sobre la persona tan importante en el sector primario, tan abandonado por todas las fuerzas políticas siempre, como es Paco Favelos. En este tiempo que llevamos gobernando el Cabildo con don Pedro Sainé al frente se ha demostrado que volviendo a recuperar a Paco Favelos hemos conseguido ya poner ese contrato con la quesería que empezará a funcionar muy pronto. Hemos conseguido que es la legalización de los corrales a través de la ley media urgente y Paco es una pieza fundamental y vital dentro del equipo de coalición canaria y bueno y ha sido aceptado por todos los comités sin ningún problema. Cuando un entrenador saca la alineación a veces el mejor jugador lo deja en el banquillo para cualquier momento usarlo ¿no? En este caso Jessica también vamos a contar con ella dentro del proyecto y va a estar en el proyecto y contaremos con ella y con Ángel Domínguez también contamos y va a estar en el proyecto de coalición canaria.